Un saludo a toda nuestra gran familia de la International Networker Team. Después de esta gran convención, un equipo con identidad, nuestro equipo ha demostrado que tiene la fuerza, que tiene las capacidades y que tiene las destrezas y que está listo, está listo para llevar este mensaje al mundo en esta nueva generación de empresarios del siglo XXI. Eso es lo que estamos haciendo como equipo, transformando familias, transformando ciudades, transformando las naciones a que puedan vivir un estilo de vida mejor a través de la oportunidad que le ofrece nuestro sistema educativo y la estructura que ha creado el equipo de la International Networker Team. Así que establece tu meta, pon tus sueños claros, porque acaba de comenzar un nuevo ciclo. Es el momento de darle con todo para que tus sueños y tu propósito en la vida se hagan una realidad. Vamos a llevar este mensaje al mundo para que muchas familias puedan vivir un futuro mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!